Esto podría revolucionar los avances en inteligencia artificial. Utilizar células del cerebro humano. O sea que sería como inteligencia artificial natural. Pero las células se crean en un laboratorio. Vamos, que sería inteligencia artificial natural artificial. Y es que el profesor Thomas Hartung de la Universidad John Hopkins está trabajando en un biocomputador alimentado por células cerebrales humanas. Con la esperanza de que pueda realizar funcionalidades típicas del cerebro humano. Como tomar decisiones rápidas basadas en información insuficiente y contradictoria. Ya han conseguido que estas células cerebrales jueguen al videojuego Pong. Todo esto se llama inteligencia de organoides y podría hacer mucho más eficientes los sistemas de inteligencia artificial. Y es que hay un ordenador que recientemente ha superado la capacidad computacional del cerebro humano. Pero costó 600 millones de dólares, ocupa más de 600 metros cuadrados y consumió un millón de veces más energía que un cerebro. Además, utilizar organoides cultivados a partir de células implica que no hay pruebas en humanos ni en animales. Aún así, las discusiones éticas de todo esto están servidas.